Para hablar de esto, desde DIC. Bueno, Edu, la cuestión es que no tenemos una unidad SWAT, una unidad de respuesta informática a este tipo de crisis o de ataques que comprometen el funcionamiento de un data center comercial, cierto, pero de alto impacto debido al porfolio de clientes cuyos datos eran manejados dentro de ese data center que hoy día está comprometido por este ataque de formato ransomware. Es decir, estamos medio desnudos en esta materia, Edu, por no decir completamente desnudos. Mira, en realidad no es tanto que no tenemos, bueno, para ir un poco por parte, obviamente este ataque fue muy importante, o por lo menos sin precedentes a una infraestructura digital privada, en este caso como la de TIGO y su sistema de data center. Entonces ahí hay distintas maneras de manejar esto desde una perspectiva de gestión de crisis, si se quiere, ¿verdad? En este caso TIGO es una multinacional gigantesca, entonces hace que sea muy, muy, no son, digamos, cómo decir, no están haciendo cosas sin tener un cierto debido proceso interno, ¿verdad? Es una multinacional gigantesca internacional que encima cumple con altos estándares de seguridad. Entonces, en ese entendimiento, ello tanto no da la decisión, obviamente, de hacer un manejo de gestión de crisis interno y está este hermitismo importante que es el que estás mencionando, que me parece que es algo interesante que querría reflexionar un poco después. Pero el Estado tiene el Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos, que es de alguna manera un ente nuclear que sirve para intercambiar información en este tipo de ataques y generar ayudas desde el Estado, ¿verdad? Principalmente a instituciones públicas, pero también prevé cooperación con actores privados, ¿verdad? En este caso, TIGO está, por lo que estamos sabiendo en cobertura de medios y comunicados, optando por hacerlo todo internamente y solucionarlo internamente. Pero bueno, ya desde la semana pasada estaba el incidente, o estaba circulando información de que había habido un ataque, etcétera, solamente desde el lunes sale oficialmente ese comunicado. Y todavía, por lo que también podemos asumir, no ha sido restaurado en su totalidad el servicio y necesariamente hay muchas personas, muchas empresas que están con mucha premura o con mucha preocupación definitivamente sobre cómo van a recuperar sus datos y si los van a recuperar en su totalidad, ¿verdad? Porque una cosa es que se recupere el sistema, pero bueno, que tan íntegramente fue recuperado el sistema puede ser otra discusión, ¿verdad? Edu, sin dudas es un escenario muy interesante, no quiero imaginar los litros de café y los días sin dormir de los técnicos de alta capacidad de la empresa TIGO que están trabajando ahí tratando de administrar el problema, pero parece que tiene una transversalidad que debería ser tratado con ayuda internacional, sobre todo en función de las asimetrías que tenemos de desarrollo de capital intelectual y propiamente de capital tecnológico también para enfrentar este tipo de amenazas. Yo quiero suponer que la compañía TIGO, que pertenece a Milicom, que es una corporación muy grande, que cotiza en bolsa, que tiene una musculatura financiera muy importante y que siendo las telcos, las telecomunicaciones, su columna vertebral tendrá una capacidad de respuesta de cierta muscularidad, pero no obstante, debido a lo que está comprometido, debería haber como un abordaje múltiple de cooperación entre lo privado, lo nacional y lo global también, no sé si la ITU, si la... Pero es en una naturaleza el rubro, o sea, realmente en esta respuesta de incidentes informáticos en distintas escalas, obviamente, hay escalas de ataques que son abordables solamente desde el ámbito nacional y con una capacidad local, pero en este tipo de ataques y en este tipo de grupos que también, digamos, los atacantes que en general son también actores extranjeros en general, que hacen este tipo de ataques en múltiples países, a infraestructuras públicas e infraestructuras privadas también. En general hay un componente también de cooperación internacional en la respuesta a este tipo de cuestiones, porque vos ya le conoces a alguien que sufrió un ataque en Costa Rica, en Costa Rica hubo un ataque de ransomware gigantesco el año pasado, que hizo de que toda la caja de previsión social perdiera acceso a toda su información, fue el mismísimo ataque. Entonces, uno va generando como sinergias, y bueno, vos tuviste esta situación, ¿cómo lidiaste con esto? Hay un intercambio de información importante, y bueno, y el CERT justamente es, o funge como uno de los puntos de intercambio de información que pueden ser interesantes de ejecutar, pero seguramente también las empresas privadas tendrán sus maneras de intercambiar esta información, ¿verdad? Yo creo que acá es interesante reflexionar, o sea, por un lado lo que yo creo es que este ataque tiene que dejar múltiples lecciones al respecto de, bueno, por un lado cómo abordar el tema desde un enfoque de comunicación al público, ¿verdad? O sea, yo creo que, por un lado, nadie está hablando de que, o nadie está planteando de que se violen acuerdos de confidencialidad que la empresa activo tiene con las empresas con las que está prestando este servicio, pero detrás de estos acuerdos de confidencialidad, detrás de estas infraestructuras digitales privadas que están siendo utilizadas y prestadas por TIO y a las empresas mismas que utilizan esto, hay personas que utilizan esas infraestructuras, que cargan información, datos de carácter sensible o datos personales, no de carácter sensible, pero datos personales, en fin, ¿verdad? Y hago esa diferenciación porque hay distintas empresas, ¿verdad? No tenemos la lista real de empresas afectadas, pero sabemos que hay cadenas de farmacia, ahí estamos hablando potencialmente de datos personales de carácter sensible porque son datos que tienen que ver con información médica, como también, por ejemplo, financiera o casas electrodomésticos que sabemos muchas veces fungen como casas de crédito, estamos hablando de datos crediticios de personas, hay mucha información de muchas personas, y entonces esas personas necesitan algún tipo de explicación también. Entonces, yo creo que desde una perspectiva de transparencia, es importante que este tipo de empresas atienda ese brazo también de lo que es la gestión de crisis o ese componente de lo que es la gestión de crisis y den todas las certezas al respecto de, bueno, qué fue vulnerado, qué no fue vulnerable, cómo se va a recuperar esa información, por lo menos de manera general, en todo caso, algún tipo de timeline, si se quiere, ¿verdad? De línea de tiempo, digo bien, que permita que las personas tengan algún tipo de certeza o algún tipo de piso sobre el cual pararse, si se entiende, ¿verdad? Entonces, esto creo que es, por un lado, una primera gran lección. Y por otro lado, como siempre, verá cuestiones que venimos diciendo desde hace bastante tiempo y que tienen que ver con un marco regulatorio más robusto a nivel local, que tiene que ver, obviamente, con la Ley Integral de Protección de Datos Personales, que viene justamente a establecer una línea de bases sobre cómo se recopilan, tratan y resguardan datos personales de distinto tipo en este tipo de infraestructuras. Y por otro lado, también otro tipo de políticas que actualmente en Paraguay no están vigentes o que actualmente no existen, como un Plan Nacional de Ciberseguridad, que justamente genere un proceso articulador y establezca las líneas sobre las cuales hay que sentar la ciberseguridad de las personas, ¿verdad? Y cómo las instituciones públicas y privadas tienen que establecer, digamos, prácticas y tienen que tener, digamos, obligaciones sobre la manera en la cual manejan este tipo de infraestructuras, ¿verdad? Y, por último, y con este cierro, también es muy importante que no caigamos solamente en tener el checklist, ¿verdad? O la lista de chequeos de todas estas, de este tipo de regulaciones, sino que también en caso de que se comprueben incumplimientos o, digamos, mala praxis de algún tipo, haya también sanciones, ¿verdad? A este tipo de instituciones públicas y privadas. Edu, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Quille. Estamos a las órdenes. Chao, chao.